Música 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 Aléance Francaise Este es un centro donde enseñanza francés y aprendizaje es el único lugar donde se puede aprender francés la forma de francés. Así que hemos estado aquí por años. Estamos celebrando la 50ª Francophoneía de la semana. Así que es un lugar maravilloso. ¿Puedes describir lo que francophoneía es todo? La semana francophoneía es para celebrar la vida francés, la lengua francés, la cultura francés. Hay alrededor de 274 millones de personas que hablan francés en el mundo. Así que la semana de la semana francophoneía es para nosotros crear más conocimiento sobre la lengua francés y para celebrar la lengua francés, la cultura, la lengua, la comida, la bebida, la bebida. Tenemos una exhibición. Tenemos competencias para los niños, de la primaria a la secundaria. Para los graduados. Es estará un momento maravilloso. Es estará un momento maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, me dijeron que si puedo aprender esta lengua, creo que sería mejor para mí que llamar a alguien para ayudarme a hablar con mis empleados cuando tenemos tiempo para discutir. Así que empecé gradualmente y conseguí ver los resultados. Luego, dos años después, me viajé del país y descubrí que cualquier lugar en el mundo, si no sabes cómo hablar el lenguaje, solo sabes que si no sabes cómo hablar el francés, tú eres bien para ir. Me llamo Ada. Me llamo Koumtebagedim Florin. Me llamo Tayo. Me llamo Nigérian. Estoy feliz de estar aquí. Buenas tardes, soy Tchadien. Soy de mis estudios. Me llamo la lengua francesa y quiero promover esta lengua. Gracias. Soy estudiante de la Alliance Francaise. Yo hablo un poco francés. Yo soy contente. Soy faite muy fuerte del Estado Confianor, en este Beerios Torre, tenga que ser fuerte del Kiptaíovitz y para cualquier cosa que ya lo hundreds o hablo Bitte. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.